Eeeh 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 Nyesang el imperio Nyesang el imperio Nyesang el imperio Nyesang el imperio Mue en speed famuyán Llegó para una y el sol a ven y Chuto niña a tu niña Biento desan valeo pelo maya Inspiré famuyán Igo faráona y esera Veni a tiré niña a tu niña Mezomani coni beca ta foto Scientifique que le dora niña me le doc Tien a foyer Pourquoi toi tu joues au tac Mme te ca famuyo Iga baby niña si esta befa ganso Mme te cofé la famuyo Bipi chan a fo niña Nya y a veces no te doy y a nadie y a nadie y a nadie lo que no te quiera y a nadie y a nadie que lo recuerda no te quiera y a nadie y a nadie y a nadie ¡Suscríbete al canal! Me beso con a mi capa de tronco Mas tu mami mimi un tanga patrón Mas tu mami mimi un tanga el de chivir Es en el fruto, es en el fruto Es ángel imperio tu mong Bello ma en spi famu ya Iggo farabuna, ya se ora vende chiu Tu n'ingas donna ya Bien todesan Valeo bello ma en spi famu ya Iggo farabuna, ya se ora vende antirin n'ingas Esa es la quinta 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 Iggo, es una nid, ya se esta Esa es la quinta Carriere, es un alié Onde se sienta validé Un desquiliné, mais un alien Para que me stoppe, hay una alianza Un business, es un bar Ils sont dépassés Iggo, ces gars Qu'on t'a quitté n'était tant quitté Trois polo, j'ai bien délai Cité, tu te leur risais depuis la cité Encore degré et gratte, quand t'es cité Petit néni, maisons n'est bien bougé Enni, néggo, n'est pas bougé Ode la néggo te bougé Automatifié, on a try Ode la metta, hayanstein We live like that Mama, your song don't shine Mais before ni party ni after party Bet to polo, j'ai néggo de wari Nougo gigante, stay up on high Laps les 72 heures, je suis high Alniteri m'a monté Ganssian Sifang a bégam monté Complut du gobe de monté Ata niggas je kutti